La Nación Dávila, maestro además, integrante del bloque magisterial, hoy Diablo recordó este triste episodio violento que él protagonizó en el Congreso de la República cuando golpeó a un colega y escuchen ustedes, escuchen ustedes las palabras, los términos, las frases que él mismo utiliza para decir que todo estuvo bien, que no hay nada de qué arrepentirse, miren cómo lo corretea, un rinde box. Yo inculco valores, por tanto, soy neutral emocionalmente. ¿Una persona que inculca valores puede hacer eso, ir y pegarlo en el Congreso? No, no, eso fue de una casualidad. ¿No fue casualidad? Claro, claro. ¿Esa fue con intención? Fue, pues, no, mira, todos los días nos agredían, ¿cierto? Hasta ahí yo veía incluso que se insultaban de frente a frente. Desde esa fecha ni siquiera nadie se insulta. Y esa acción fue también positiva para que todos nos podamos corregir. ¿Es necesario el golpe? ¿Dice usted que el golpe fue positivo? Fue ese incidente que nos ha hecho reflexionar a todos para que podamos mantener nuestra postura y el respeto entre nosotros. Algunos congresistas deberían agradecerle a usted porque ya... Hasta ahorita ya nadie se agrede y eso hay que tener. ¿Está justificando la agresión de nuestro señor congresista? Por eso, pues, tiene que haber una cosa que tiene que sobresaltarse para que uno pueda corregirse. Disculpe. ¡Ah, su! ¡Ah, me lo decía José Chebajo, el exoficial mayor del Parlamento! Miren cómo lo golpea, se va corriendo, lo persiguen. ¡Qué vergüenza realmente! Y todo el mundo... ¡Oye, oye, oye! ¡Pues, qué es esto! Y en Maranguita, señores, alucinante. Chatín se ríe, Chatín se ríe, se vacila. Creo que esto es verdaderamente algo cómico. Y es que lo peor es que uno dice me río y lloro, porque no hay otra alternativa. Verdaderamente con esta clase política uno ya no sabe qué hacer. Hay un proyecto de ley, ¿no?, para adelantar las elecciones que está presentando Ruth Luque y compañía. De hecho, tuvimos ayer a la congresista Luque aquí, que desgraciadamente, y lo digo así, de forma abierta, ustedes saben cómo hablo, no va a prosperar, porque ya el cálculo está hecho hace rato por parte del Congreso y del Gobierno. El Gobierno pide algo inconstitucional, como que la Presidenta gobierne de manera virtual, algo que la Carta Magna no permite, y el Congreso se lo da. El Congreso se queda hasta el 2026 y viene a volverte feliz, porque eso significa que no se adelantan las elecciones y ya también se queda anclada en Palacio de Gobierno o en los países donde visite, de manera oficial, y se queda con el poder, porque lo que quieren es el poder. No quieren al país, quieren al poder, señores. Espídense mucho, nos encontramos mañana.